Tras una larga temporada en prisión... ...la sociedad que él conoció había cambiado. Parece que hay un señor viviendo en su coche, Torrente. Pero si es un negro. Pero negro, negro. Sus convicciones se derrumbaron. Esto han tenido que ser los catalanes, Torrente. Su mundo se vino abajo. ¡Maldito! ¡Lo habéis destruido! ¡John Maldigo! ¡John Maldigo a todos! Ahora, ya nada podía detenerle. Estamos planeando dar el golpe del siglo de creciente. El atraco lo vamos a hacer en inglés. Vamos a preparar un grupo de gente defraudados por el sistema, pero con expedientes limpios y con trayectorias intachables dentro de los cuerpos de seguridad. Y ahí tengo que estar yo, sea como sea, Torrente. Pero que si tú estás contrahecho. Vamos, que no estás bien acabado. Estás defectuoso. Torrente, acuérdese que yo soy el número uno en lo mío. Ya, pero es que nadie se ha hablado con lo tuyo. ¿Qué tal, Torrente? No un guardia marshal. Esto es pan comido. Es un plan perfecto. Sin fisuras. Torrente 5. Operación Eurovegas. Olé su huevo, marcal. Olé mis huevos. Estreno el 3 de octubre. Solo en Filés. ¡ HAIAÍÍÍÍIIUQUI. Gracias.